Hola amigos, bienvenidos a un video más. Hoy les vamos a mostrar un lugar no tan conocido pero imperdible en Misiones. El Soberbio es un lugar que no está en las rutas turísticas típicas de Misiones, pero es un lugar que no se pueden perder porque es la puerta a la reserva de la Biófera Jabotí. Y además que la ciudad esta es muy pero muy bonita, tranquila, tiene bastantes comercios que está bueno también por si necesitan alguna cosita. Pero tengan en cuenta de que están abiertos como hasta las 7 de la tarde, más de ese horario como que empieza a cerrar todo. Así que ahí como para que lo tengan presente. Por lo menos en lo que es supermercado que es lo más esencial está hasta tempranito, no sabemos los demás negocios si se quedarán un ratito más. Después lo que vimos también eran un parque así como de comida donde hay varios food trucks. A esta hora estaban cerrados quizás a la nochecita van a estar abiertos. Y tiene esta costanera del río que para mí me parece preciosa, preciosa. Otro dato que nos llamó poderosamente la atención, que nosotros por lo menos no sabíamos, es que el soberbio es la capital nacional de las esencias. Porque en un momento de la historia del soberbio acá se producían un montón de diferentes tipos de esencias. Hoy en día por una cuestión de producción y obviamente de economía se hace solamente la de citronela. Para que, ojo, presten atención cuando vengan porque se sienten el ambiente. Mucho de bueno. Sí, lo sentimos un montón. Estamos en el paseo recreativo que acá estamos en la costanera a la orilla del río Uruguay. Y al frente tenemos ya lo que es Brasil y es una vista preciosa. El soberbio está a unas tres horas y media de Puerto Iguazú. En el soberbio van a encontrar un montón de variedades de tipos de hospedaje. Algunos que están en la ciudad, otros que están metidos en la selva tipo lodge. Pero nosotros elegimos uno intermedio, que no esté ni muy metido en la ciudad ni que tampoco esté metido en la selva. Y un lugar muy verde, muy bonito, que se lo vamos a mostrar. Y llegamos hasta las cabañas Saracura, un lugar espectacular acá sobre la ruta de entrada al soberbio. Con espacios para el auto, tiene dos cabañitas más y un espacio en verde muy pero muy bonito. Y la cabaña que nos tocó a nosotros es muy pero muy bonita, miren. Y les vamos a mostrar la casita, casota, en realidad porque es una cabaña muy grande. Ya tenemos el living con una biblioteca ahí muy grande, con un tele. Una mesa gigante que invitamos a todo el soberbio que vayan acá a ver. Y la cocina, miren lo que es la cocina. Miren lo que es, una cocina soñada. Soñada y con todo y más. Y vengan que les muestro el baño que es precioso y este espejazo divino, miren lo que es. Miren lo que es este baño. Es precioso y grande encima. Mirá la ducha de los ofrecitos, qué hermoso. Y mirá la señora ducha precioso. Ducha espacesa. Y vamos a ver la habitación de las pequeñas en la que van a darles las pequeñas. Que ya están por acá y se hacen las que están leyendo. Sí, pero ya están leyendo. Y el aire acondicionado por si les da calorcito, un placar grande, un ventilador. Y esta es nuestra habitación. ¿Qué? Si alguien más. ¡Choc! Tremendo la camisa. Re grande y un placar enorme también para todas nuestras cosas. Y aire acondicionado porque no hay que olvidar dónde estamos. En el calor. Algo que nos llamó poderosamente la atención es que, ya nos habían comentado de hecho, es que en esta zona se habla portuñol, una mezcla de español y portugués. Y lo hemos podido comprobar porque mucha gente, pero mucha, lo habla. Todas las actividades que hay para hacer en El Soberbio, todas tienen que ver con este personaje, con el río Uruguay. Se pueden encontrar muchos saltos, algunos privados, algunos públicos. Actividades como kayak, zenerismo, tirolesa, rapel. Pero nosotros les vamos a mostrar la razón por qué vinimos a este lugar. Y una vez que hagan sesentitantos de kilómetros, van a llegar hasta el parque provincial Moconá. Acá se van a encontrar con un lugar que tiene estacionamiento, restaurantes, un centro visitante que está muy bueno pasar a ver primero, para entender un poquito de qué es lo que nos vamos a encontrar en esta zona y qué cosas hay para hacer. Porque no solamente está la actividad tan esperada por nosotros, que es embarcarnos para ver los saltos que hay sobre el río Uruguay, sino que también hay unos senderos que se meten adentro de la selva o más adentro de la selva porque ya estamos en una zona selvática y lo podemos ver cuando venimos con el auto transitando estas rutas que son realmente muy pero muy bonitas. En este centro de visitantes nos vamos a encontrar mucha cartelería de flores y fauna de este lugar y también de todo Misiones. También nos vamos a encontrar cartelería de información del Moconá. Y también nos podemos encontrar con artesanías que hacen los pueblos originarios. Bueno, ya recibimos la información que necesitábamos ahí en el centro de interpretación y ahora vamos a volver a agarrar el auto y nos vamos a dirigir dos kilómetros hacia abajo, hacia donde está la zona de la embarcación. Porque la única manera que tenemos de ver los saltos es embarcados. Y otra cosa para que tengan en cuenta es que el precio de la embarcación, de lo que sale el paseo, va a estar saliendo por acá arribita. Bueno, ya llegamos a la parte exactamente de donde está el embarcadero, que hay otro estacionamiento donde dejamos los vehículos. Una de las cosas buenas que tiene es que vamos a ir ingresando y subiéndonos a las lanchas por orden de llegada. Así que no es que hay horario, pero en otros lugares es como, bueno, cada media hora, cada 40 minutos, acá es por orden de llegar y van a salir. Con esta cámara no vamos a grabar porque nos vamos a estar mojando. Vamos a cambiar de cámara. Y ahora sí estamos listos para ir embarcando. Y ahora sí estamos listos para ir embarcando. ¡Gracias por ver! 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 Estamos en la entrada del Sendero Chachi, que es uno de los dos senderos que hay acá arriba, en la zona del Centro de Visitantes. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!